Hoy te traemos lo que definitivamente es uno de los mejores tractores de la India, un guerrero sin igual que está dispuesto a lo que sea, menos a hacer cosas malas, eso no manito. Pero bueno, te vamos a mencionar datos relevantes, datos históricos y además la información técnica que necesitas para decidirte entre cuál tractor comprar. Si este tractor estaba dentro de tus opciones pues simplemente es el vídeo perfecto. Empecemos de una vez, quédese hasta el final y vamos a darle. El Yondir 5050 es mucho más que un tractor, es casi como ese amigo que nunca te deja tirado. Si tuviéramos que describirlo como persona, sería ese tío que aparece en todas las reuniones familiares, siempre listo para ayudar, pero también con una historia interesante que contar. ¿Por qué decimos esto? Porque detrás de este modelo no sólo hay potencia, hay historia, innovación y un montón de curiosidades que te dejarán pegado a la pantalla. Ahora, vamos al grano, como diría un buen agricultor. El Yondir 5050 combina un diseño robusto con tecnología que no sólo hace el trabajo más fácil, sino que también te ahorra tiempo y dinero. Pero antes de entrar en detalles técnicos, hablemos un poco de su creador, Yondir. Un herrero que en 1837 tuvo la brillante idea de fabricar un arado que no se atascara en los suelos pegajosos de Illinois. Y aquí estamos, casi 200 años después, hablando de una marca que domina el mundo de la maquinaria agrícola. El gigante verde con historia. El Yondir 5050 es mucho más que un tractor. Es el resultado de casi dos siglos de innovación, esfuerzo y pasión por la agricultura. Yondir, el hombre detrás de esta icónica marca, comenzó como un humilde herrero. Allá por 1837, cuando muchos luchaban con los suelos pegajosos de Illinois, Yondir fabricó un arado autolimpiable que cambió las reglas del juego. No era sólo una herramienta, era una solución revolucionaria. A lo largo de los años, la marca ha evolucionado, pero su compromiso con la innovación y la calidad permanece intacto. Hoy, el color verde y amarillo no sólo representa maquinaria agrícola, representa tradición, confiabilidad y una promesa, hacer el trabajo bien y sin complicaciones. El 5050e es un ejemplo perfecto de esta filosofía. Combina todo lo que la marca ha aprendido durante generaciones con la tecnología moderna para ofrecer una máquina que no sólo es funcional, sino que también es un placer usarla. Diseño y características únicas del Yondir 5050e. El diseño del Yondir 5050e es la primera señal de que estamos frente a algo especial. Robusto y funcional, este tractor está diseñado para durar. Desde su capó aerodinámico hasta su chasis reforzado, cada detalle ha sido pensado para soportar las exigencias del trabajo agrícola diario. Pero no sólo es fuerte, también es inteligente. Su motor diésel de tres cilindros enfriado por líquido es una obra de arte de la ingeniería. Con una capacidad de 2900 centímetros cúbicos, produce 50 caballos de fuerza, lo que significa que tiene suficiente potencia para manejar implementos pesados sin sudar. Pero aquí viene lo interesante. Este motor no sólo es potente, también es eficiente. Gracias a su diseño, optimiza el consumo de combustible, ahorrándote dinero a largo plazo. La transmisión cuenta con ocho marchas hacia adelante y cuatro en reversa. Esto le da una versatilidad increíble, permitiéndote ajustar la velocidad según las necesidades del terreno y el trabajo. Desde arar terrenos duros hasta transportar cargas pesadas, el 5050e puede hacerlo todo con facilidad. Dato curioso. ¿Sabías que la disposición de las marchas del 5050e fue diseñada pensando en la comodidad del operador? Esto reduce la fatiga durante largas jornadas de trabajo. Comodidad y eficiencia para el usuario. Trabajar en el campo puede ser agotador, pero el 5050e hace todo lo posible para que no lo sea. Su cabina ergonómica está diseñada para que cada jornada sea más llevadera. El asiento ajustable, los controles intuitivos y la excelente visibilidad hacen que manejar este tractor sea casi como conducir un coche de lujo. Bueno, tal vez no un coche, pero entiendes la idea. Además, el sistema hidráulico del 5050e es capaz de manejar implementos pesados con facilidad. Desde sembradoras hasta arados, este tractor puede operar una amplia gama de herramientas sin comprometer el rendimiento. Y no olvidemos su eficiencia de combustible. Mientras otros tractores beben diésel como si fuera agua, el 5050e se asegura de usar cada gota de forma inteligente. Chiste agrícola. Si los tractores fueran atletas, el 5050e sería ese corredor que siempre gana porque sabe cómo dosificar su energía. Tecnología que marca la diferencia. Aquí es donde el 5050e realmente brilla. No es solo un tractor, es una pieza de tecnología avanzada diseñada para facilitar la vida del agricultor moderno. Su sistema hidráulico tiene una capacidad de levantamiento impresionante, lo que significa que puedes manejar implementos más grandes y pesados sin ningún problema. Además, cuenta con un sistema de dirección asistida que hace que maniobrar sea pan comido, incluso en terrenos difíciles. Esto es especialmente útil si estás trabajando en espacios reducidos o necesitas precisión al operar implementos. Dato curioso, los ingenieros de TIR probaron el sistema hidráulico del 5050e en condiciones extremas para asegurarse de que nunca te deje tirado. Desde temperaturas heladas hasta calor extremo, este tractor está diseñado para resistir. Aplicaciones prácticas en el campo. El 5050e no es un tractor de talla única. Es tamersátil que puede adaptarse a una amplia gama de aplicaciones agrícolas. ¿Necesitas arar un terreno duro? Este tractor tiene la potencia para hacerlo. ¿Cortar pasto en grandes áreas? También puede hacerlo. ¿Transportar cargas pesadas? Ningún problema. Su tamaño compacto lo hace ideal para maniobrar en espacios reducidos, como invernaderos o granjas pequeñas, pero no dejes que su tamaño te engañe. Este tractor tiene la fuerza de una máquina mucho más grande. Es perfecto para agricultores que necesitan una máquina confiable y versátil sin gastar una fortuna. Si estás buscando un tractor que pueda hacerlo todo, deja de buscar. El 5050e es todo lo que necesitas y más. Acércate a un concesionario cercano y pruébalo por ti mismo. Comparaciones que lo destacan. En un mercado lleno de opciones, ¿qué hace que el 5050e destaque? Comparado con otros tractores en su categoría, el Lyon DIR 5050e ofrece un equilibrio perfecto entre precio, rendimiento y fiabilidad. Mientras que algunos modelos de otras marcas pueden ofrecer características similares, rara vez combinan todo esto con la calidad de construcción y el respaldo de una marca como Lyon DIR. Probar un tractor de otra marca después de usar un Lyon DIR es como comer una hamburguesa después de haber probado un filete de primera. Simplemente no hay comparación. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya estés pensando en cuanto más fácil sería tu vida con un 5050e en tu granja. Entonces, ¿qué estás esperando? Visita un concesionario John DIR y descubre por ti mismo por qué esta máquina es una de las mejores opciones del mercado. Déjanos tus preguntas en los comentarios, dinos desde qué país nos ves y cuéntanos qué opinas de este modelo. AutoDiesel Hub está aquí para traer contenido de calidad sobre motores diésel y maquinaria pesada y queremos saber qué más te interesa. Compartir este video es una forma de ayudarnos a crecer como comunidad. Dale like, copia el link y pásalo a tus amigos o familiares que puedan estar interesados. Con tu ayuda, podemos seguir creando contenido útil e interesante para todos. El Yondir 5050e no es solo un tractor. Es una herramienta diseñada para hacer tu vida más fácil, más productiva y, por qué no, un poco más divertida. Si estás buscando un compañero confiable para tu trabajo diario, no busques más. Este tractor lo tiene todo. Nos vemos en el próximo video de AutoDiesel Hub. Suscríbete y activa la campanita.